y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal soy Breivet y bueno estamos una vez más en este caso con los mvp con los fanchoice y en el vídeo de hoy vamos a ver la liga española vamos a ver los jugadores de la liga española que llegan a modo de fanchoice esa elección de los jugadores esa elección que habéis hecho vosotros con vuestras votaciones esos mvp que habéis decidido que sean estos jugadores no en este caso tenemos varios jugadores muy interesantes que están bastante bien y bueno vamos a empezar en este caso por el primero ahí está tenemos a manu garcía el primero que jugador con pierna izquierda un jugador que llega hasta 90 de media de 85 a 90 es un medio centro defensivo que sobre todo va a destacar en su cabeceo en su recuperación del balón contacto físico en resistencia un jugador con de área a área en este caso medio centro defensivo con de área a área y que tiene muy buena seguridad la verdad que está bastante bien este jugador luego pasamos a ver una versión de cubo en este caso tenemos a la versión de cubo de interior derecho acordaros que al principio del pez lo tuvimos de media punta en este caso tenemos un jugador con 97 de media en su nivel máximo que va a destacar sobre todo el control del balón regate la posición el equilibrio la aceleración y también la potencia de tiro jugador también con pierna izquierda creador de juego polivalente se puede adaptar a cualquier posición del ataque inclusive puede jugar de extremo derecho vamos a ver que tiene también muchas habilidades y es un jugador que está muy bien y vamos a ver si tengo suerte y me sale porque como sabéis todavía no he llegado a probar ningún cubo destacado si el cubo normal pero no el destacado bueno luego tenemos en este caso el jugador del villarreal que bueno no me sale pronunciar el nombre bastante complicado sin de regularidad un jugador que sobre todo va a destacar llega hasta 97 de media en su nivel máximo va a destacar su control del balón en este caso el regate tiene su máximo nivel 99 de velocidad y 99 de aceleración y la verdad que es muy completo con ala móvil puede jugar en ambas bandas luego tenemos en este caso el lateral derecho uruguayo del getafe que en este caso es también suárez el jugador con bastante rapidez en su nivel máximo llega hasta 93 con 95 y 89 de aceleración y 96 de resistencia mucha recuperación del balón en este caso pero sobre todo destacará su capacidad defensiva es un lateral ofensivo en este caso luego un jugador que como sabéis le interesa al city 99 de media en su nivel máximo en este caso pues tenemos a ferran torres tenemos un jugador que llegaría a 99 de velocidad y 96 de aceleración 95 de resistencia 99 de control del balón 99 de regate 97 de posesión y 97 de equilibrio capacidad ofensiva de 95 en su nivel máximo tenemos un extremo prolífico también polivalente en el ataque y un jugador como digo muy interesante también luego un delantero que es brutal que es el caso de Iñaki Williams este Iñaki Williams llega hasta 95 de media un jugador también muy rápido rapidísimo con 99 de velocidad y 97 aceleración un jugador físico con bastante contacto físico y resistencia mucho salto también control del balón capacidad ofensiva y finalización extremo prolífico jugador muy muy polivalente ya que también puede jugar de interior extremo segundo delantero media punta y delantero centro continuamos con el defensa Diego Carlos en este caso defensa brasileño que llega hasta 96 de media en su nivel máximo destacando su cabeceo su salto su recuperación de balón y también la capacidad defensiva agresividad también es rápido con bastante velocidad de aceleración y un jugador que como digo llega hasta 96 de media en su nivel máximo y la verdad que está muy bien con creación su estilo de juego tenemos a Odegaard media punta que llega hasta 98 de media con regate bastante porque llega a 99 el control del balón 99 la posición en 99 el equilibrio 99 de 90 de velocidad y 92 de aceleración 7 de regularidad la verdad que es un jugador que está brutal también con unas stats como vemos muy interesantes con la capacidad de organizador tenemos a un Yao Félix en este caso sería el mejor de la caja porque llega hasta 101 destaca el regate el control del balón la posición el equilibrio la velocidad y la aceleración 6 de regularidad también habilidades de pase finalización potencia de tiro y capacidad ofensiva tiene creador de juego y la verdad como vemos también muy completo este jugador luego tenemos a Sergio Ramos que en este caso es un jugador que llega hasta 96 de media destacará su cabeceo su salto su recuperación de balón y su agresividad 7 regularidad un jugador que tiene mucho contacto físico y mucha resistencia y bueno es un defensa brutal con atacante extra capacidad de defensa y para acabar la caja tenemos a André Ter Stegen en este caso pues un portero que todo le llega a 99 en su nivel máximo se le pone todo en 99 y la media se le quedan 95 no sé por qué no le sube nada son 21 niveles pero no le sube ningún punto de media o por lo menos la base de datos no está bien porque se quedan 95 según pone la base de datos aunque hay un asterisco es posible que llegue hasta 96 así que bueno vamos a hacer el pack opening de estos jugadores vamos a ver cuál me toca en este caso a ver qué suerte tengo y vamos a ver qué pasa venga ya estamos aquí vamos a por la primera tirada vamos a darle ahí estamos todo preparado vamos a ver si tenemos suerte vamos a poner nuestro yodita bebé como siempre hacemos y venga le damos ahí está a la de una a la de dos y venga la de tres vamos a ver qué nos sale venga primera tirada vamos a ver qué nos toca bueno pues creo que te he tenido suerte y me sale cubo a la primera chicos qué buena pues sí voy a por fin voy a poder probarlo la verdad que no he tenido nunca ningún cubo destacado he tenido cubo como sabéis normal la versión normal que con él he jugado un montón pero la versión destacada no la tenía y la verdad que me hacía ilusión tenerlo por lo menos por probarlo por ver qué tal era este jugador destacado y me hacía ilusión tenerlo pues la verdad que guay que me ha salido es un jugador que me gusta que yo creo que es un jugador muy interesante que lo está haciendo muy bien en el mallorca y que lógicamente bueno pues tiene una proyección muy amplia este jugador 97.5 en su nivel máximo como hemos visto y la verdad que es un jugador muy interesante que merece la pena probarlo así que avanzamos y lo vamos a bloquear ahí tenemos a las estadísticas de cubo como veis sus habilidades están bastante bien también y bueno la verdad que un jugador muy completo la verdad que yo creo que está bastante bien es un juego en promesa y la verdad que está muy muy bien bueno pues ya me ha salido el jugador que quería vamos a hacer la siguiente ahí está vamos a darle a la de una a la de dos y venga a la de tres vamos a ver que nos sale no hemos puesto yo de abb ahora vamos a ponerlo ahí de estrangeir rápidamente vale pues tenemos jugador en este caso yo creo que también un jugador que va a estar bastante bien tenemos el defensa diego carlos ahí está el jugador del sevilla que como te decía un jugador rápido un jugador que estaba muy bien en stats la verdad que estaba bastante bien jugador brasileño y y la verdad que bueno pinta bien ese diego carlos llegaba hasta 96 de media en su nivel máximo con mucho salto mucha capacidad defensiva cabeceo recuperación del balón agresividad la verdad que está muy bien esta defensa tiene creación avanzamos y como decía un defensa rápido defensa rápido y 7 regularidad que está bastante bien lo bloqueamos ahí vemos sus stats como veis tienen bastante velocidad ya en su nivel 1 que eso está muy bien y 7 regularidad como vemos y las capacidades defensivas brutales ahí vemos sus habilidades con cabezador marcaje interceptador despeja acrobático espíritu de lucha y bueno la verdad que es un jugador que está guay está genial este defensa venga vamos a continuar venga hacemos otra más a ver si tenemos suerte de momento este yodita de los mates nos está trayendo suerte así que vamos a seguir con él venga le damos a la de 1 a la de 2 y venga a la de 3 a ver que pasa bueno pues se vino yo a feliz de 101 chicos se vino yo a feliz de 101 ahí lo tenemos brutal brutal el pack opening de hoy chicos está brutal el pack opening de hoy con este Joao feliz de 101 de media que llega bueno la verdad que me están saliendo jugadores muy buenos este pack opening la verdad que está genial no sé si implantarme ya porque que más me puede salir a ver Ter Stegen lo tengo Sergio Ramos también quedaría Odegaard que es un jugador que también está interesante alguno más bueno vamos a hacer alguna tireta más como os digo Joao feliz de 101 de media en su nivel máximo que está brutal llega hasta 101 pues la verdad que está súper bien un jugador increíble control del balón en 99 como os decía en el análisis que hemos hecho regate 98 posesión 99 equilibrio 29 vamos a avanzar jugador rápido y tiene 6 de regularidad había por ahí otro Joao feliz si no recuerdo mal había otra versión de Joao feliz si no recuerdo mal que yo tengo por aquí porque yo juraría que me salió el Joao feliz lo estoy buscando que subía que creo que estaba en 91 que subía 100 yo tengo el Joao feliz de 100 aquel Joao feliz que salió que subía 100 había otro de 99 pero a mí me tocó el de 100 con lo cual probablemente se lo daremos de comer a este ya que este es mejor lo que es generalmente con ese puntito más extra que le da en este caso de stats y bueno vamos a ver un poquito en detalle sus estadísticas el joven promesa Atlético de Madrid con creador del juego la verdad que está brutal un juego súper completo y 6 de regularidad y bueno tiene bicicleta elástica sombrero cortada espuela pasa el primer toque pasa en profundidad rabona pasa en similar picardía mago de balón llegador y cañonero la verdad que está genial está brutal este jugador venga vamos a por otra más vamos a poner la lluita bebé que se me olvida ahí está ahí lo tenemos vamos a darle a la de una a la de dos y venga a la de tres a ver que nos sale ahora así continúa la buena suerte creo que es Damián Suárez no es Odegar es Odegar es que he visto el traje azulillo y pensaba que era del Getafe pero no no tenemos a Odegar chicos que bueno también este jugador bueno 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 que bien que bien todos los jugadores que me están tocando está genial Odegar también es un jugador que va brutal está genial Odegar también bueno 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 la verdad que me están saliendo jugadores hoy me está saliendo un pack opening increíble 98 de media este Odegar con control de balón regate posición equilibrio en 99 todo es rápido con aceleración bueno la verdad que Odegar está brutal tiene organizador joven promesa también bueno jugador muy bueno que como sabéis el año pasado estuvo cedido a la liga holandesa y este año el Madrid lo tiene cedido aquí a a la real sociedad y vemos ahí sus stats en nivel 1 brutal todo 7 regularidad y bueno es que fijaros las habilidades que tiene también los estilos de juego combo la verdad que está genial este jugador chicos está genial 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 bueno 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 la verdad que muy bien estas tiradas están súper bien así que vamos a continuar y vamos a hacer la última venga esta si es la última y definitiva última tirada vamos a darle ahí estamos a la de una a la de dos y venga a la de tres vamos a hacer ya la última y definitiva tirada chicos a ver que me toca espero que no me salga ningún rep si hay suerte me sale algún otro jugador que no tengamos y me sale yo feliz rep lo sabíamos bueno pues un yo feliz rep pues ya sabéis para darle de comer a yo feliz en este caso la última tirada así un yo feliz rep era evidente que tenía que salirme un rep ahora si me planto porque ahora si va a empezar la lotería de empezar a salir rep en este caso este le vamos a convertir en entrenador vale aquí tengo este otro jugo feliz que lo vamos a convertir en entrenador también vale aquí de la real sociedad ya tengo uno de garbola dorada que también lo vamos a convertir en entrenador y como sabéis tengo aquí este cubo del mallorca que lo vamos a convertir también en entrenador para dárselo a cubo y vamos a hacer la chetada vale vamos a hacer las chetaditas venga vamos a empezar por odegar que lo tenemos aquí y venga vamos a ver hasta cuánto nos sube en principio fijaros solamente 5 niveles nos subiría a odegar pero así tenemos un poquito más de suerte y esto se transforma en algo mejor así que venga vamos a darle a odegar y vamos a ver hasta cuánto nos sube bueno pues no está mal 53.000 sube hasta 98 odegar con lo cual va a subir hasta 96 y nos queda 2 puntos de media de su máximo nivel fijaros se quedan 21 niveles pero es un jugador que todavía sube mucho más porque sube hasta 37 vale aquí en interior derecho tenemos a cubo y venga vamos a darle a su cubo y vamos a ver hasta cuánto sube en teoría está 97 es un nivel máximo vamos a ver qué pasa le damos y venga vamos a ver bueno 13.000 bueno no ha sido mucho a ver lo bueno que el cubo normal se puede sacar fácil con lo cual lo podemos sacar y ir lo chetando 18 niveles 89 de media le queda muchísimo todavía de que llega hasta 97 como decía pero bueno no están mal las estas que se han quedado y venga tenemos aquí a Joao Félix vamos a darle primero el Joao Félix de 93 vale vamos a ver hasta cuánto nos sube venga le damos bueno 30.000 se quedan 97 ya eso está muy bien que sería un poquito menos de la mitad ya que este jugador llega hasta 44 niveles se ha quedado en 17 un poquito menos de la mitad bueno pero no están mal las estas que se le han quedado 97 de media vamos a darle el otro Joao Félix y venga vamos a ver si podemos completar la chetada al tope venga vamos a ver si suerte lo llevamos hasta 101 le damos uy 50.000 no ha sido pero bueno se ha quedado 98 no está mal se va a quedar por ahí 25 niveles no por ahí 24 tampoco ha subido tanto nos ha subido solo 7 niveles pero bueno 98 de media está muy bien fijaros ya las stats como se le van a quedar la verdad que este jugador está brutal vamos a darle posicionales 5 y habilitamos todas sus posiciones y de habilidad creo que no me deja ponerle más vale bueno pues con este jugador nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo la verdad que ha estado muy bien ese Joao Félix de 101 que hemos conseguido que está brutal además de los otros jugadores ese cubito ese Odegaard bueno y también el defensa brasileño la verdad que está muy bien este pack opening me ha gustado a pesar de que bueno al final la última actividad ha sido un Joao Félix repe pero bueno no pasa nada espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos me podéis seguir abajo en la descripción de vídeo en redes sociales y como sabéis también os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos en mostrar más y como siempre os recomiendo pulsar en la campanita de YouTube en todas para que os informe de todo el contenido nuevo que voy subiendo al canal gracias por verme gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!